Hola, hola y bienvenidos a Fútbol al Instante, el único canal 100% dedicado a nuestro fútbol y sus representantes en el exterior. Hoy estamos muy contentos por traerles un nuevo video. Para esta ocasión hablaremos de la precursora del fútbol femenino en Colombia. Nada más y nada menos que Yoreli Rincón. Esta santandereana conocida por su amor por el fútbol nació dentro de una familia en la que el deporte era su principal sustento. La hija menor de Griselda Torres y Elbe Rincón se escribió en medio de una fábrica de balones, algo que la llevó primero a aprender a patear y luego a aprender a caminar. Aunque su amor por el fútbol se veía desde pequeña, su padre no concebía que su hija prefiriera el balón sobre las muñecas. Sin embargo, Yoreli no iba a abandonar el fútbol por nada ni por nadie. Sin que su padre se diera cuenta, su hermano le ayudó a entrar al equipo del barrio La Argentina. Ella era la única niña dentro de un torneo de niñas, pero eso sí era la más talentosa. Rápidamente, su talento sobresalió y fue Víctor González, hoy técnico del fútbol profesional colombiano, quien le daría su primera oportunidad. A donde fue causó sensación. Con 14 años, fue convocada para jugar en la selección Colombia para el sudamericano femenino sub-17, donde fue la gran figura. El 24 de julio de 2010, tres días antes de que cumplieran los 17 años, Yoreli marcó el mejor gol del Mundial Sub-20 de Alemania. Con el balón clarito al frente, sacó un cañonazo de derecha que le rompió el arco a Suecia. Las selecciones juveniles se acabaron y Yoreli se ganó el honor de lucir la camiseta más emblemática del fútbol colombiano, la número 10 de la absoluta. Sudando esta camiseta, Yoreli guió a Colombia en la Copa América Femenina Ecuador 2010, donde hizo 5 goles en 7 partidos. En 2012, se transformó en la primera jugadora colombiana profesional del fútbol. El traspaso de Yoreli al club brasilero 15 de Piracicaba marcó un antes y un después para el fútbol femenino en Colombia. De Brasil, viajó a Suecia, aterrizó en Malmo y jugó Champions League con el FC Rodensgaard, donde además se coronó campeona de la liga sueca. Luego voló a Nueva York y jugó con el Western New York Flash, eso sí, siempre dispuesta a ponerse la 10 de la tricolor nacional. Para colmo de males, una lesión la sacó de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Yoreli se recuperó y volvió al fútbol colombiano. Se inició un proyecto de la liga femenina en Colombia. Yoreli jugó en Patriotas y luego lideró en 2018 al Atlético de Huila, donde ganó la liga colombiana y se coronó como campeona de la Copa Libertadores. Luego de obtener este premio y denunciar públicamente que los dirigentes del Atlético de Huila se habían robado el dinero de la competencia, el fútbol colombiano le dio la espalda. Con 26 años, fue sacada de las convocatorias de la Selección Colombia por revolucionaria. Sin embargo, ella respondió como le ha tocado desde que nació, con coraje. Jugó después en el Junior de Barranquilla, donde destacó en la cancha en cada partido. Sus esfuerzos y talento la premiaron. El Inter de Milán la compró. No pudo jugar mucho, porque llegó la pandemia. Sin embargo, eso no la detuvo. Hoy juega en el Sampdoria y con 28 años sigue demostrando con coraje y talento que el fútbol es para todos. Ella es Yoreli Rincón, una gladiadora adentro y fuera de las canchas.